¿Qué vienes con este cabrón? ¿Qué casualidad? Si ya me lo habían dicho Ya me lo habían dicho, pero no lo quería creer ¿Por qué? ¿Por qué me engañas? No, tú te voy a engañar La verdad sí andamos cabrón ¿Qué quieres decir a esto? Ya se decidió por mí ¿Ya qué estás chingando? ¡Tú cállate! Porque ni siquiera andas con un hombre libre Este cabrón es casado Tu esposa me lo dijo Pero ya lo voy a dejar, ya me decidí por mí Ya que destruiste un matrimonio y quieres destruir el de nosotros Pero no va a poder Yo te quiero Yo estoy dispuesto a perdonar Eso dice ahorita que me perdona Yo estoy dispuesto a perdonarte Porque yo te amo Mira, tú vente conmigo y además Ya la crees Te vas conmigo ya Ya no, ya estoy dudando Porque tu mérito que habías dejado a tu esposa Que ya no tengo nada Yo ya la voy a dejar Y siempre te vas a mentir Mira, yo Pablo te he mentido Yo Pablo te he engañado Mira Tú te dijiste que ya no lo quieres a él Empezamos una vida de nuevo Empezamos una vida juntos Nuestros sueños Nuestros proyectos ¡Deja de estar de rogón! ¡No cállate! ¡Estás lástima! ¡Cállate! Yo estoy ya Yo estoy defendiendo lo que yo amo ¡No me confío! Como hombre te voy a responder ¡Cállate! ¡Si te vieras querido! ¡No cállate! ¡Cállate! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Estoy dudando ya! ¡Ya! Mira todos nuestros sueños Todos nuestros proyectos Si ya sufrimos lo más difícil Ya pasamos las cosas más difíciles ¿Por qué no seguir juntos? ¡Deja de estar de rogón! ¡¿Qué te puedo ofrecer a este miserable?! ¡Súbe a esta cara! ¡Ven! ¡Yo te prometo que morir! ¡¿Qué le vas a prometer?! ¡Anda no puedo hacer el combi! ¡Ven contigo! Se va a quedar con el de azul Se va a quedar con el de azul Se va a quedar con el de azul Se seguro que se va a quedar con el de azul ¿Nos tenemos el caso de pedir? Ustedes tienen que estar con el de azul Madre 20 lo que siento es por este yo te ya te importa ya te importa ya vamos a llegar al trabajo espérate amor un ratito más espérame espérame bajamos en la siguiente bajamos en la siguiente no porque vamos a gastar del trabajo amor te importa más el dinero que tu trabajo espérame vamos a ver quiero ver con quien se queda amor espérame espérame en la siguiente amor espérate espérame ya yo llego después no no ya no ya no espérame 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 señora señora con quien se va a quedar señora con quien no puedo quedar no espérame déjame déjame señora con quien se va a quedar señora ya vamos ya vamos vabb